¿Y mi abo y el padrecito Juan Martín? Están afuera. Ya todo está listo. Ay, Luis Fernando. Todo va a salir bien, preciosa. Te pido que confies otra vez en mí. Nunca deje de hacerlo, Luis Fernando. Después de la operación nos espera un futuro maravilloso. Los dos juntos. Nos llevaremos a Dantito y a Puliguitas a vivir a un departamento con mucha luz. ¿Y tu tía, Eduardo? Ella no me quiere. Con tu dulzura la vas a conquistar poco a poco. Mi tía en el fondo no es mala. Solamente es una mujer caprichosa, berrinchuda. Está acostumbrada a que la obedezcamos siempre. Con paciencia. Vas a ver que te vas a ganar su cariño. ¿Cariño tan grande como el tuyo? Yo no te tengo cariño. Yo por ti siento amor. Es un sentimiento más grande. Más fuerte. Tengo miedo de que todo esto no sea verdad. Que algo pueda desbaratar esta felicidad que estamos a punto de alcanzar. No, preciosa. Nadie va a poder hacer eso. Nos vamos a casar. Y vamos a ser muy felices. Eso te lo aseguro. Estoy feliz, mamá. Nunca pensé que el destino me diera esta oportunidad única. Hasta que yo no vea que Luis Fernando abandona la cirquera y se case contigo. No me lo creo. Créelo. Luis Fernando tiene muy firmes sus principios morales. No va a dejarme plantar esperando un hijo suyo. Además, entre papá y Álvaro, lo obligarán a casarse conmigo si tratara de negarse. Aunque Luis Fernando llegara a ser tu esposo, hay otra cosa que me angustia. Ay, ¿cuál? Me da miedo que después de eso Álvaro descubra que la coja es hija de Roberto. Entonces el amor que él siente por ella crecería. Esa muerta de hambre despechada y triste por el abandono de Luis Fernando. Aceptaría a tu hermana. Ay, no, qué horror. Tenemos que evitar como sea que esa estúpida entre a nuestra familia. ¿De qué te ríes, Valeria? Me encantaría ver la cara que va a poner preciosa cuando se entere que voy a darle un hijo a Luis Fernando. Ay, me imagino. Después de la operación nos espera un futuro maravilloso. Los dos juntos. Nos llevaremos a Don Tito y a Puliguitas a vivir a un departamento con mucha luz. Nos vamos a casar. Y vamos a ser muy felices. Eso te lo aseguro. Vamos a casarnos, Luis Fernando. A casarnos. Ay, híjole. No puedo creer que tanta felicidad sea verdad. Hola, preciosa. ¿Luis Fernando no está? Pues se fue a penitas. ¿Por qué, Álvaro? ¿Que pase algo malo? ¿Qué onda? Te ves bien preocupado. ¿Hay algún problema con Luis Fernando? ¿Por qué lo buscas? No, no puedo decirle la verdad. Preciosa será llevada al quirófano. Debe estar tranquila, serena. No puedo decirle que Valeria espera un hijo de Luis Fernando. ¿Qué hubo, Álvaro? ¿Por qué te quedas callado? No es nada. Simplemente quería discutir con él el caso de un paciente en especial. Te deseo la mejor de las suertes en esta operación, preciosa. Ya verás que todo va a salir bien. Es lo que más quiero, Álvaro. Salir caminando como tú de este hospital. Bueno, ya, Álvaro, no nos puedes fallar. No seas tan mala onda. Sí, tú siempre has sido la que mejor juega básquet en la universidad. Te necesitamos para ganar este partido. Sí, pero es que no sé si voy a poder participar. Ya saben cómo es mi mamá, ¿qué puedo hacer? ¿Sigue sin poder ver a Simón? Pues solamente luego cuando me escapo. ¿Cuándo él entra en la casa escondida? ¿Qué mala onda con tu mamá, eh? Sigue terca en casarme con el tarado de Oscarito. Por eso, si juegas con nosotras, no solamente nos ayudas a ganar la competencia entre universidades. Claro. Lo que además. Ese día podrás ver a Simón. Sí. ¿Verdad, amor? Claro que sí, Alma. Cualquiera de nosotras le avisamos para que vaya a ver tal juego. Y después del partido, pues, se van de pinta. ¡Ah! Bueno, ya, está bien. Está bien. Acepto participar en las Olimpiadas historiadas. Nunca más volverán a oírse risas ni aplausos en el circo ilusiones. Mi papá acabó con toda esta fantasía que nos rodeaba. Hola, Rachel. Traude, no te esperaba. Me imaginé que estabas aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? Mal. Es que todo está tan vacío, tan solo, tan... Mira, escucha. Escucha. No se oye nada. Ni voces, ni risas. Ni el rugir de las fieras. Nada. No estés triste. Y no es necesario que cierres el circo. Lo puedes abrir otra vez. Trata de salvarlo. No tengo ganas de nada de eso. Y con mi papá preso menos. No me gusta verte triste. ¿No quieres que vayamos al cine o a dar la vuelta por ahí? No tengo ganas de nada. Rancel. Quiero verte sonreír. Quiero saber que eres feliz. Déjame estar a tu lado. Darte apoyo. Quererte. Déjame demostrarte que con lo que yo siento alcanza para los dos. Rancel, estoy enamorada de ti. Tú lo sabes. Déjame darte todo, mi amor. Claudia, perdóname. Yo no te puedo querer. A mí me gustó otra chava. Hay muchas cosas, Lorena. Cosas muy importantes. Necesito de ti ahora más que nunca. Desde ahora te digo que puedes contar conmigo, Valeria. Pero dime, ¿qué pasa? Dime. Voy a tener un hijo de Luis Fernando. ¡No! ¡Sí! ¿Cómo ves? Un hijo que lo obliga a casarse conmigo. Y a que deje plantada a ese infeliz de preciosa. Oye, eres una fiera. Y dé cuidado. Aquí entras tú, Lorena. Mira. Si yo me caso con Luis Fernando, la cirquera se queda sola. Y seguramente no para dar de llorar por su amor perdido. Y mamá y yo tenemos miedo de que esa se consuele aceptando a mi hermano Álvaro. No. No, eso nunca. Esa tipita insignificante no me va a ganar el amor de tu hermano. Eso sí se habla, Lorena. Quiero que te conviertas en la peor enemiga de preciosa. Quiero que impidas a toda costa que esa llegue a casarse con mi hermano. Ya está todo listo para la operación de preciosa, doctora. En un momento más, la niña será trasladada al quirófano. Perfecto. Entonces yo también voy a prepararme. Tú y yo tenemos que hablar, Luis Fernando. Es algo muy importante, Luis Fernando. Tendrá que ser después Álvaro. Ahora me tengo que concentrar en la operación de preciosa. Voy a asegurarme que todo esté en orden en el quirófano. Con permiso. Propio. Solamente voy a quitarte unos minutos. Bueno, está bien. Siéntate. ¿De qué se trata? Mis demás carnales del circo no van a venir a desearme buena suerte en mi operación. Hija, ya sabes que al cerrarse el circo todos se quedaron sin chamba. Están buscando dónde trabajar. Oye, mamá Pachis, te mando muchos besos y abrazos. Mira, piensa que todos de corazón están aquí contigo. Todos. Me gustaría tanto ser milloneta, abuelito. Millonaria tú, ¿y para qué? ¿Para qué? Nunca te ha interesado el dinero. Es que si fuera riquilla, compraría el circo y lo arreglaría bien padre. Haría nuevos números, conseguiría muchos, muchos animalitos y convertiría el circo ilusiones en el más importante del mundo. Y así todas las noches iría un chorro de público y nunca le faltaría chamba a nadie. Muchachita, que noble eres. Siempre pensando en los demás. Así es, mija. Pero no te preocupes por eso. Tú piensas solamente en tu operación. Claro. Y que ahora sí saldrás perfectamente bien, hija. Entonces hoy operan a preciosa. Sí, al rato voy a ir a verla, ojalá y ahora sí quede bien. Sí. Ojalá y quede bien. ¿Por qué lo dices en ese tono tontero? Debes estar pensando tarugadas, ponte a buscar chamba, ¿no? Hay que ayudar a la jefa, ¿no? No piensas lo mismo. Tú a mí no me digas lo que tengo que hacer. Payasito de circo. Es un mantenido de los perros. Payasito de circo. Payasito. Perro oscuroso. Te habla tu novia. ¿Qué novia? ¿Qué pasó? ¿Pero qué estás llorando? Es imposible, Simón. Trancel nunca me va a querer, ¿no? Nunca. Tranquila, no. No te compasas, Simón. Ya vamos a llevarte al quirófano, preciosa. Preciosa. Mira. Quiero entregarte esto. La virgencita te va a cuidar. Gracias, padrecito. Creo que me equivoqué. Mejor me espero a que termines la operación de preciosa. Sé que no debo ponerte nervioso. No te preocupes, Álvaro. Me siento muy seguro de esta nueva intervención. Dime lo que sea. Tengo mucha fe y confianza en que preciosa hora sí va a salir sin ningún problema de la operación. Álvaro. Dentro de unas semanas voy a casarme con ella. Lo siento, Luis Fernando, pero creo que eso no va a ser posible. ¿Qué dices? Con quien te vas a tener que casar es con mi hermana Valeria. ¿Con Valeria? Sí. Mi hermana espera un hijo tuyo.